Estamos con Melina Sochi y Leonardo Jangetic, trabajador y trabajadora de Agricultura Familiar. ¿Qué tal? Bienvenidos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en principio cuéntenos de qué se trata su trabajo, porque es un trabajo que justamente trabajan en el territorio, en el interior de todo el país. Cuéntenos un poco qué es lo que hace cada uno y cuáles son las tareas que realizan junto con otros compañeros, porque este trabajo tiene la particularidad de que es interdisciplinario, ¿no es cierto? Sí, que es interdisciplinario, que es territorial. La Subsecretaría de Agricultura Familiar es un organismo que depende del Ministerio de Agroindustria de la Nación, pero es el que tiene justamente el trabajo territorial, tiene una delegación en cada provincia y esa delegación está compuesta por compañeros y compañeras que no están ubicados en las capitales más que nada, sino en el interior del interior. Porque nuestro trabajo, que es interdisciplinario, por ejemplo Leo es agrónomo, yo soy trabajadora social, el grueso de los trabajadores somos técnicos de terreno y trabajamos en territorio, en desarrollo integral, con las comunidades rurales, con lo que es agricultura familiar, campesina e indígena, ¿no? De cada lugar. ¿Y cuál es el trabajo específico que hacen en los territorios? ¿Es de capacitación, de acompañamiento, de asesoramiento? Todo eso. Sí, claro, porque en realidad nosotros decimos que somos la única política pública que llega a todos los rincones del territorio. Y en realidad nuestro trabajo está enfocado a lo que llamamos el desarrollo rural, que va desde elaborar las cuestiones productivas, ya sea asesoramiento, acompañamiento técnico, algunas mejoras en algunas cuestiones de innovación tecnológica, si se quiere por poner un nombre. Y después hay acompañamiento a la comercialización, hay mejora en lo que son las obras de agua que existen en las comunidades rurales. ¿Infraestructura de lo que sea? Inclusive infraestructura de riego, tratamos de acompañar y mejorar lo que se pueda en los canales de riego. Trabajamos, nosotros decimos, qué sé yo, desde acompañar a un agente sanitario hasta lo que puede llegar a ser gestionar para que se arregle un camino rural. Digamos, estamos involucrados con la vida de las comunidades rurales y desde ahí absorbemos todo lo que son las demandas de esos productores, productoras, familias, campesinas. Y bueno, desde nuestro lugar tratamos de gestionar. Muchas veces se asocia de que está ligado estrictamente a la producción, a proyectos productivos, a subsidios y en realidad el trabajo que desarrollamos es mucho más integral, pasa por todos estos aspectos. Esto se comprobó porque en realidad cuando nació la política pública bajo el nombre de PCA, Programa Social Agropecuario, ahí en el año 91, que era un programita con unos cientos técnicos distribuidos en todo el país, también en delegaciones, y era un programa de asistencia al pequeño productor con microcréditos y subsidios técnicos jornalizados y además el trabajo era exclusivamente en proyectos productivos, por ejemplo cabriteros, por ejemplo pollos, por ejemplo esto. Se vio con el devenir de los años de que eso no resolvía las necesidades de la real producción, la necesidad de las economías regionales de ese lugar y de lo que es el arraigo de las familias en territorio, que es lo que está siempre por debajo de todo esto. Porque ¿qué es lo que a vos hace en muchos casos a las familias de que uno pueda quedarse en su lugar o irse? Muchas veces es poder hacer lo que a uno le gusta, lo que uno puede hacer y lo que te arraiga tu territorio. Entonces eso con el tiempo se fue convirtiendo en ampliar el enfoque de trabajo que es el que adoptó el PCA todavía en su momento, que por el año 2007, 2005, por ahí, que es el enfoque socioterritorial. El enfoque de desarrollo socioterritorial no es algo propio del PCA, es un enfoque que tiene que ver con un enfoque metodológico en desarrollo rural. Por eso es interdisciplinario. Por eso es interdisciplinario, por eso es integral. Y la otra pata es que no se construye desde la mesa y el cerebro de un técnico, sino que se construye en forma interdisciplinaria, transdisciplinaria con las comunidades. Entonces todas nuestras herramientas tienen que ver con diagnósticos participativos, que veamos la comunidad en su conjunto. ¿Cuál es la necesidad? No ir a imponer algo, sino trabajar con la comunidad. Exacto. Y analizarla y ordenarla. No es decir, hay una necesidad, vamos a hacer esto. Sino es justamente que en ese proceso las comunidades se fortalecen, porque se miran a sí mismas, uno facilita esos procesos mediante herramientas. Por eso hay compañeros de las áreas sociales y productivas trabajando juntos. Y no es que nos dividimos las responsabilidades, entre todos los miramos. Hay mucho trabajo a través de los años de especialización para trabajar con el sector, porque no es lo mismo trabajar con una comunidad de altura que trabajar con alguien del Alto Valle. Y además no es lo mismo trabajar con comunidades campesinas, con comunidades de pequeños productores, incluso con comunidades de pueblos originarios, que trabajar con un empresario del campo. Digamos, son perfiles distintos. Y por eso las líneas de trabajo, además de lo que te dijo Leo, tiene que ver con muchísimas líneas de trabajo que son, las pensamos entre muchos, y muchas veces hasta incluso nosotros hemos trabajado con comunidades proyectos de hábitat rural, hemos trabajado mejoras de infraestructura, no solo de agua, en otros aspectos. Y también hemos acompañado y seguimos acompañando conflictos de tierra y tenemos ese área. Bien, ¿y cuál es la situación hoy de los compañeros y compañeras de agricultura familiar? Porque hubo, desde el año pasado, que vienen habiendo despidos, ¿cuál es la situación hoy? Sí. Bueno, en realidad los despidos empezaron en el 2016, en febrero del 2016 tuvimos la primer tanda de compañeras o compañeras despedidas. Y en realidad es parte de la política en general que tiene hoy en día el Gobierno Nacional de achicar todo lo que trabaje con las poblaciones vulnerables. No es el mejor término, no es lo que nos gusta usar, pero a lo mejor es lo más fácil para entender. Y en nuestro caso particular, digamos, somos 1.300 técnicos distribuidos en todo el territorio, que al achicarse la Secretaría desde lo presupuestario, desde lo que es infraestructura para trabajar, como son las oficinas, los vehículos, los teléfonos, las computadoras, un montón de cosas, todas esas cosas que se van reduciendo, se reduce la presencia del Estado en el territorio. Y hoy en día ya estamos directamente hablando de los despidos, digamos, que ya es lo más grave que podemos estar afrontando. Y en realidad, bueno, ese retirarse del Estado en el territorio lo que hace es dejar abierta la puerta a montones de negociados que hay en torno a la tierra y también desnuda de que no hay una, desde ya que no hay una voluntad de discutir la soberanía alimentaria, pero ni siquiera se vislumbra la importancia que tienen los agricultores familiares en el territorio, ya sea conservando el territorio, poblando el territorio. Todas esas cosas de alguna manera están sostenidas por el trabajo que hacemos desde la Secretaría de Agricultura Familiar. Que además, Agricultura Familiar tiene la particularidad de que el 100% de sus trabajadores están en una situación precarizada de trabajo, ¿esto es así? Sí, bueno, nosotros además de ser trabajadores, somos delegados de la Mesa Nacional de ATE y por el sector. Y hay una lucha de muchos años que emprendieron otros compañeros, algunos ya no están, que fue por la planta permanente, porque cuando empieza el organismo, bajo el nombre de programa, programa social agropecuario, que dependía de lo que en ese momento era la Secretaría de Agricultura, ganadería y pesca, y dependía de otro ministerio que era Economía, empezó bajo la forma de monotributo. Y ni siquiera mensualizado, sino jornalizados, dependían del proyecto que formulaban. Eso con los años fue cambiando, al cambiar el enfoque y al adoptarse como forma de trabajo el enfoque de desarrollo socioterritorial, esto habilitó a que se ampliara el espectro, la mirada, que entren más compañeros y compañeras técnicas, también de las áreas sociales, esta mirada, y también la necesidad de salir de la jornalización y que seamos mensualizados. Pero aún así seguíamos siendo monotributistas. Y nosotros además no facturábamos al ministerio, facturábamos a Fundación, y seguimos facturando para muchos gastos del ministerio, a Fundación Argeninta. Fundación Argeninta es la fundación que tiene el Ministerio de Agroindustria y todos sus organismos, no solamente nosotros, sino, bueno, el INTA, el SENACE y demás, para pasar muchos de sus gastos, incluso lo que son los salarios de los empleados del Estado, trabajadores del Estado, porque nosotros facturábamos una fundación, pero los lineamientos y los que nos controlan eran el mismo ministerio. Con los años y la organización, en la lucha por el pase a planta, que la organización nuestra empezó más de 10 años, logramos el pase a ley marco, que es esta figura que tiene el Estado Nacional, de seguir bancando la precarización, pero bajo una forma de contrato de locación de servicio anual. O sea, nosotros tenemos recibo de sueldo, por ese año, pero todos los años se vence el contrato, se puede rescindir en cualquier momento, bajo decisión de cualquiera de las partes, ni siquiera preaviso y sin indemnización ni derecho a nada. Además, nosotros no tenemos todos los derechos que tiene un trabajador de planta permanente. Y esa es la figura que nosotros tenemos desde hace 5 o 6 años, que fue por nuestra lucha gremial, sobre todo en ATE de todo el país, de poder pasar todos a ley marco. Y seguimos por la pelea de pase a planta, pero necesitamos la estructura, recién ahora se está logrando que las delegaciones, haya un cuadrito en el organigrama del ministerio que diga 22 delegaciones, las delegaciones existen hace 25 años, no aparecen en el organigrama. Y si no aparecen en el organigrama y no aparecen los cargos dentro de las delegaciones, nosotros no podemos pasar a planta. Y esa es nuestra lucha de años. Bueno, con todo lo que comentó Leo del 2016, más lo que está pasando ahora en el 2018, que tuvimos 15 despidos de compañeros todavía monotributistas, que son un 10% de la planta. Y los despidos masivos que estamos recibiendo en este momento, y no paran de llegar telegramas, que son más de 140, llevamos 155 despidos ahora, a este minuto, de compañeros ahora en el 2018. Estas discusiones parecen, uno añora las discusiones por la estructura y el pase a planta, pero son las que hay que seguir dando, porque estas son las condiciones que nos trajeron ahora. Y estos despidos que hubo, ¿ustedes creen que tienen que ver con diferencias ideológicas o persecución a los trabajadores, o fueron al azar? No, la verdad que hubo, digamos, en este marco de que se les da vía libre a los jefes para achicar las plantas, nosotros estamos convencidos de que hubo mucha intervención de los coordinadores provinciales de la Secretaría en elegir, desgraciadamente que hay que usar esa palabra, en hacer las listas de cuáles son los técnicos prescindibles desde su criterio. Sí, digamos, hubo un visto bueno desde el Ministerio, desde el Ministro, desde la estructura, y los coordinadores se aprovecharon para vaciar de trabajadores en muchas delegaciones. Hay delegaciones que hay cerca de 60 compañeros y recibieron el telegrama 15. Digamos, es un ataque feroz a las familias, al trabajo que realizamos, porque pensemos que desde ese lugar quedan territorios sin técnicos, lugares enteros donde no va a llegar ningún técnico a cumplir la función, a escuchar las demandas de las comunidades. Claro, que no solo queda, digamos, el trabajador sin trabajo, sin salario, sino que quedan las comunidades a la deriva y sin respuesta. Que eso es como un poco la intencionalidad, porque en esto de las decisiones que toman los coordinadores son absolutamente discrecionales. Y para ellos, como dice Leo, son prescindibles, pero en realidad, si vos los mirás del lado de la política pública y de los productores, son los imprescindibles. Están despidiendo compañeros con 30 años de trabajo en desarrollo rural y que reciben a pasantes de facultades de otros lados para que se formen con ellos. Y al tener despidos de compañeros que son referentes en extensión rural, reconocidos de años, te están dando un mensaje de lo que no quieren es que esta política pública exista porque obedece intereses del pequeño productor, del campesino, campesina, de la población indígena, que son contrarios a los que hoy se quieren direccionar desde el gobierno nacional. Porque entendemos que si hay un ministro de agricultura que es el presidente de la sociedad rural, sería una contradicción para sus intereses tener una política pública que favorezca los intereses de otra porción. Que, dicho sea de paso, es el 80% de los productores del país, que son los que producen el 80% de la comida que comemos todos en nuestras mesas, y que son los imprescindibles para un desarrollo no rural solamente, sino para la soberanía territorial real, digamos, del territorio argentino. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias por haber venido y esperemos que se resuelva este conflicto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.